Música Eliseo Trigini, Ariel Porchile y Luis El Pato Rampa son intransferibles porque hacen periodismo sin opción de compra ¿Cómo le va? Muy pero muy buenas tardes comenzamos intransferibles después del empate sin sabor a nada que dejó anoche en Neuls en su presentación frente a Godoy Cruz y un central que volvió a la normalidad después del veranito que fue la presentación frente a Boca en Mendoza los milagros duran poco, central volvió a ser el central de siempre 10 partidos que no gana, 7 goles en contra en los últimos 2 y el equipo que volvió a ser el mismo conjunto de muchachos arrojados al campo de juego ¿Cómo le va? Eliseo Trigini después hágame acordar que me tengo que referir al capitán de central ¿Al Loncho? ¿Al ex jugador? Sí señor ¿Qué tal? ¿Cómo andas Luis? Buenas tardes para todos Antes que de comenzar con el desarrollo abundante material vamos a estar hablando también del tema de la selección y espérenos porque sobre el final se va a enterar como nuestro presidente Mauricio Macri así como lo hizo Onganía en su momento cuando pidió que la selección juegue ante Perú en la Bombonera Macri también hizo lo mismo ahora por eso se trasladó el partido a la cancha de Boca como le cedió el negocio a la barra brava de Boca Juniors ya se va a enterar al final del programa pero antes de todo eso quiero enviarle un saludo a todos aquellos que nos saludan permanentemente por la calle en los bares y en especial a Ricardo Murcia que fue quien nos abrió las puertas de esta empresa, de esta TV regional al Colo que nos acomodó en un segundo también nos acomodó todo el horario nos cedió este hermoso lugar este hermoso estudio donde estamos transmitiendo en directo todos los martes y a todos los chicos a todos los chicos de acá del canal de la TV regional y a ver, en 40 años de trayectoria, de experiencia he estado en programas importantísimos que han hecho historia en la televisión rosarina el país del interior deportes de primera, deportes hoy y les puedo asegurar y se lo dije al propio Ricardo agradeciéndoselo que estamos en el camino en esta empresa en esta TV regional porque la gente consume lo que es propio quiere saber qué es lo que pasa a su alrededor y nos pueden poner cualquier programa de trascendencia nacional o internacional al mismo horario pero sabemos que el público es fiel porque quiere saber qué es lo que pasa acerca de ellos por eso este emprendimiento de la TV regional cada vez tiene más adepto y cada vez crece más es verdad yo era muy chico y me acuerdo que lo veía usted por televisión yo era muy golazo el país del interior con Carlitos Mut tenía yo lástima que se lo puso blanco a los dos juntos pero yo es ¿cómo le va? por Chile ¿cómo te va Luis? buenas tardes para todos y en una jornada donde vamos a hablar de Rosario Central del presente de Rosario Central este Rosario Central bipolar como hablábamos con Eliseo antes de comenzar el programa un central desmotivado en el torneo local en esta Superliga y un central donde en Copa Argentina sigue encaminado y vamos a estar también con todo lo referido al choque de mañana por Copa Santa Fe la primera final de ida en el Monumental de Rafaela con los once que va a poner en cancha Leo Fernández con respecto a eso yo quiero decir algo no sé si están las declaraciones del capitán de central de uno de los capitanes de central del señor Ferrari subcapitán sería ahora si creo que si bueno ahora es capitán porque Rubén vive más afuera que adentro exactamente diciendo que Pompei esto que los árbitros que tan yo entiendo que Rapalini cometió un error entiendo que en caliente se dicen cosas que no se deben decir pero a mi lo que me hizo ruido de Ferrari fue que dijo Central está jugando la Copa Argentina en cuartos de final perdóneme Ferrari pregúntele a cualquier hincha de central y le va a decir que aparte de Copa Argentina Central mañana juega una final que la juegan los chicos los que siempre sacan a flote al equipo los que son primordiales para que todavía el club esté abierto entonces central no solamente juega los cuartos de final de Copa Argentina está jugando la final de Copa Santa Fe y quizás con un poco de suerte y buen funcionamiento como le piensa Darleo Fernández central ya es campeón de la Copa Santa Fe sabe y los chicos integran el mismo plantel que usted Ferrari y él comenzó en las divisiones inferiores de central y como dijo el presidente Broglia se lo quisiera llevar a la casa ojalá se lo lleve ya y lo ponga en la mesita de luz a Ferrari lo más rápido posible no se puede quejar de Pompei no no pero Pompei fue brillante hasta le dio una mano a central va no sé si le dio una mano cuando no lo echó al arquero le tendría que haber echado para darle una mano a central 3-4 fechas por lo menos roja directa múltiple roja en síntesis lo de central más que el arbitraje me parece que el problema es Pato Eliseo el funcionamiento del equipo un central ahora bipolar hay que hay que como se llama medicarlo porque hay pastilla para la bipolar a ver si no tiene que tomar Montero los jugadores claro bueno ahí estamos viendo el partido el análisis del partido el compacto del partido que jugó central con San Martín de San Juan el equipo de de Borosito que ahí tenía una de las chances que pelota saca Rodríguez que malogró allí estuvo muy bien el Ruso Rodríguez sacando una pelota complicada y un central que después se iba a poner en ventaja antes de que termine el primer tiempo con me parece a mí uno de los mejores jugadores ahí vamos a ver el gol de San Pedri con un impecable cabezazo ponía a los 44 minutos del primer tiempo el 1-0 para el equipo de Montero y parecía que central iba a sacar un buen resultado por lo menos empezaba ganando el partido que es lo más difícil siempre abrir un contejo y lo hacía central y en el segundo tiempo acá pudo definirse el partido Herrera iba a malograr una oportunidad muy clarita y luego San Martín de San Juan con muy poco iba a ir despertando en el segundo tiempo acá comienza el show exactamente la expulsión de Parot de Robaterra por doble amarilla Robaterra el apellido ¿de quién? y si es chileno es Robaterra en Parot estábamos hablando de Alfonso Parot que comete una ingenuidad ahí en la mitad de la cancha y lo expulsan y allí viene el gol del empate de San Martín de San Juan donde el ruso Rodríguez no sé a dónde sale casi pelota de área chica lo peor que puede es cometer un arquero no sabe salir y paga impuestos y allí otra vez pelota en el área chica entre el 4 y el 2 que podría también haber salido el arquero y logran cabecear y poner el 2 a 1 hasta allí central todavía estaba en partido ¿por qué estaba en partido? porque allí vamos a ver el cabezazo de Carrizo perdón que lo podía haber puesto de vuelta en el partido Carrizo lo puso para hacer delantero que entró en el segundo tiempo por Herrera y el Valdeamores y allí vamos a estar viendo la segunda expulsión de central de Tobio que bueno a Tobio lo tenía que haber echado contra Boca cuando lo fue a buscar lo tenía que haber echado levanta la pierna de forma criminal criminal innecesaria y está muy bien expulsado y allí viene la otra infracción y Pompey no lo echa y el Ruso Rodríguez que se salvó de la expulsión cuando se iba el jugador me parece que era Villarroel y allí convierte a Ardente para poner el 3 a 1 definitivo y una caída más del equipo de Montes le ganaron porque realmente los jugadores a Martín y a San Juan si a mí me lo preguntaban yo no sé ni lo conozco a Ardente y al técnico está jugando Casierra Casierra muchachos nadie yo no sé si es el será el nieto de Casierra este o el Casierra no sé no y aparte prácticamente jugaba 100 delanteros definidos el equipo de Gorocito y un central con San Pedri con Herrera con jugadores experimentados con 8 millones de dólares gastados por el técnico para conformar un equipo yo le juego una apuesta a ustedes vamos a ver de ahora en más todos los martes lo vamos a llevar en una cuentita cuántas ocasiones San Martín y San Juan convierte 3 goles en un partido si ya me lo dijiste el domingo cuando salíamos a la red ahora ya que hablamos de la red en el compacto Sefarati fue claro la comisión directiva le hizo caso directamente todo lo que pidió Montero o sea que para el hincha central si va preparando los insultos o quiere buscar el culpable la comisión directiva sacó el problema encima y además dijo que Montero y Montero pidió no quiere jugar con los chicos de las inferiores y trajo todo esta pero lo dejó lo dejó claro Eliseo sarta de jugadores ese Farati en el compacto el domingo lo dejó claro que esto es fútbol depende de los resultados y obviamente que ellos lo bancan a Montero en este proyecto futbolístico pero también dijo que los resultados mandan en el fútbol argentino o sea dejó abierta una puerta que se evaluará con el transcurso de los partidos pienso yo que va partido a partido lo de Montero bueno hasta acá central después seguimos vamos a ingresar al tema Newells le gusta pero antes de meternos en esta cuestión de que está intervenido Newell si usted ha leído hoy fundamentalmente la capital el informe que hace está intervenido por el juez Belicia pero vamos a hablar primero de la cuestión futbolística de este equipito el equipito que tiene Newell y con todo el respeto que con un técnico que es inteligente que está tratando de darle por lo menos tiene un orden lo que pasa que a ver no tiene más no mata ni un mosquito Newell no tiene más me dijeron que Lliop fue a la fábrica de Volkswagen ¿para qué? ¿por qué? para ver cómo se hace un gol es buena eso pero a ver en serio Newell no mata ni un mosquito no tiene fuerza ni para matar un mosquito Eliseo lo que pasa es que le faltan jugadores de experiencia no, no jugadores de experiencia hoy el único que se quedó fue Posernick y Víctor Figueroa nada ah, Bianchi no, no Bianchi tiene experiencia leal a veces es consecuencia sí, pero no tiene referencia es consecuencia del manejo de Bermúdez también que se ha peleado con todo el mundo y hoy lo paga que por ejemplo la fiera Rodríguez insisto que Newell por más que ganaba ese es el mejor jugador que ganaba Joaquín Torres era para que siga en el club sí, pero este pibe es muy lagunero está bien chico que debutó hace tres años en primera y que después no se asentó y terminó en reserva y jugando en las divisiones inferiores algo tiene o sea si hubiera sido un fenómeno cuando Lazo de Butaga llegó ya hubiera explotado lo que pasa que involucionó es un problema de la cabeza mire esta mire, mire, mire ay mamá que cerquita que pasó pero la realidad es que a ver Newell se va a acostumbrar más a empatar lo que pasa que empata de local el problema es cuando este equipo vaya perdiendo claro empata de local y de visitante los otros días yo lo dijimos claro cuánto que le falta a Leal cuánto que le falta sí, sí pero de cualquier manera a ver la gente de Newell está como entusiasmada claro a ver el pibe Cabrera toca rápido la pelota ligerito pero es un chico 17 años en el medio no hay un conductor más allá de que Figueroa cuando la tiene mira el morro mira el morro qué delantero interesante genera Figueroa pero a ver Fertoli es otro jugador otro delantero que también se esperaba mucho muy mal expulsado acá el pibe lo que pasa que verlo el árbitro muy malo porque no fue mano para cobrar a ver porque no 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 él está tirado en el piso no tiene intenciones y cuando él cobra quedó prisionero era lógico que tenía que sacar tarjeta amarilla y pero no lo echa Leyes no lo echa Leyes por un full terrible y después lo echa este pibe y hay uno de Godoy Cruz la patada que pegó Begocián y hay uno de Godoy Cruz también que pega una patada este muchacho son todos estos que habrán aparecido pero para resumir y acá esta es la jugada que pierde el gol no la otra mire el movimiento mire el movimiento de Paul Fernández mire como acomoda el balón 47 minutos del segundo tiempo espectacular pero bueno para resumir lo que es la realidad de Nivel hoy van a sufrir más de lo que van a gozar y disfrutar porque ya lo dijimos varias veces lo que Natura no da Salamanca no presta y bueno no hay jerarquía no hay jerarquía y el gran culpable es la comisión directiva el Liceo yo creo que la gente también lo sabe no, sí, sin duda lo sabe no come vidrios lo sabe conoce ve el partido ve los jugadores tratamos de ser mesurados y tranquilos en el análisis y no es culpa nuestra esperemos que vayan encontrando rodaje los chicos y vayan creciendo otra no queda yo creo que Liop le va a dar su sello le va a dar su característica ya está el sello el problema es le va a dar orden le va a dar un equilibrio pero el problema cuál es cuando tenga que pensar en el área rival únicamente que lo salve estamos activos estamos activos ayer lo enfocaron varias veces en la cámara de televisión y en vez de mirar el partido estaba con una tabla y bueno el muchacho está de sí, le tira besos a la cámara él se divierte no, sí, él se divierte pero si no gana Newell sabés cómo lo van a colgar del palo peor bueno, para después de la pausa les prometemos lo que maneja la hinchada de boca atájese los problemas de Newells institucional y un pedacito de central que le va a interesar corte distribuidora andina palabra mayor en distribuciones la número uno en Rosario Santa Fe y Entre Ríos distribuidora andina siempre más Farmacia Pieristey Sarmiento y Garay envíos a domicilio 482-44-82 y 485-11-65 Pieristey su farmacia de confianza Lubricantes Total cambio de aceites y filtros nacionales e importados todas las tarjetas de crédito Lubricantes Total San Martín 5031 Organización Sarmiento Seguros Generales Especialistas en Taxis y Remises Organización Sarmiento 27 de Febrero 1414 En catalizadores de reposición para autos Tubosil es el primer fabricante del país Tubosil marca el rumbo Casamag la solución para su hogar tarjetas créditos personales Casamag San Juan 1071 Galea SRL fabricación de estructuras metálicas en perfil W agujereado fresado y roscado en todos los perfiles hasta 12 metros Galea calidad y velocidad en fabricación y entrega colchones colchones 860 860 Espriso el Impala seguro y confiable Hugo Melano y Asociados brokers de bancos créditos prendarios atención exclusiva y personalizada para agencias y concesionarios de automotores Hugo Melano y Asociados Córdoba 1147 piso 5 oficina 14 teléfono 421 10241 Segundo y último bloque estábamos hoy con mi querido amigo Licio Trigini ahí en San Martín y Centeno en Frín tomando un café y hablábamos de la situación institucional de Newell's porque estuvimos charlando con mucha gente los otros días fuimos al cumpleaños de una persona conocida nuestra había mucha gente de Newell's estuvimos charlando y decíamos che, pero esto es verdad esto es mentira no puede ser la verdad mire, desde San Martín y Centeno hasta aquí hasta el canal viniendo estuvimos charlando exclusivamente de eso porque no podíamos creer las cosas que nos contaban ¿o no, Licea? Sí, así es y tenemos preparado un informe la intervención del juez Belicia y todo el órgano fiduciario que se va a poner a trabajar no solamente van a cobrar 150 mil pesos por mes sino que ahora van a comenzar a trabajar y a participar activamente en todo el manejo económico de Newell's All Boys o sea, las denuncias que ha hecho todo el periodismo una excelente nota que de Sergio Faretto en la capital fíjese Newell en el último año suma 110 cheques devueltos por un importe total cercano a los 34 millones de pesos 34 millones 344 mil pesos bueno, esto motivó que las denuncias también del arco opositor de los abogados que integran las distintas oposiciones de Newell's All Boys Belicia ordenó hoy la apertura de una cuenta bancaria en el banco municipal que está allí en la sede de tribunales para controlar los cheques a emitirse y de paso le piden los cheques y van a tener que llevar las facturas en un plazo ahí están los dos cheques que se llevan los colaboradores de Belicia los 150 mil por mes no, no, eso no eso de aparte no, no, no acá el manejo ya no existe más tesorero Newell no existe más comisión directiva todo lo que pagan va a ser por esa cuenta que la abrió el juez y que la va a manejar alguien del órgano fiduciario el contador Ricardo Ney y sin duda no tiene problema en ponerse la camiseta de Central como fue cuando resultó la intervención de Central y ahora la de Newell o sea Ney juega para Newell y juega para Central maneja la guita en los dos lados del órgano fiduciario será uno de los titulares fíjese alguien del órgano fiduciario Ricardo Ney va a ser titular uno de los titulares de la cuenta bancaria en el banco municipal pero eso es legal ¿cómo va a ser una persona? y si está intervenido Newell está intervenido Newell pero es como un contador lo va a manejar se prohibió a los otros bancos que operan con Newell emitir cheques oficiales del club o sea basta si usted recibe un cheque que no sea del banco municipal de la sucursal tribunales no lo acepte porque no cuenta bueno a ver lo que decía Luis esto es como fue el caso de Rassi Newell tendría que haber sido intervenido esa es la realidad porque se le hizo un salvataje después de haberse presentado a la convocatoria de acreedores y sin embargo para mantener la forma de la vida institucional permitieron que haya elecciones porque López lo dejó en super quiebra a Newell el serbois esa es la realidad pero bueno a ver para ser concreto entonces y porque ya nos corre el tiempo para ser concreto está intervenido esa es la realidad los dirigentes no pueden hacer absolutamente nada si no lo controla Snake el tesorero o la orden la da Belicia quien ha descubierto cosas muy feas realmente cosas muy feas el desmanejo de Bermúdez y los dirigentes en el tema de agremiados en AFA y las denuncias que ha recibido por eso ha decidido participar directamente en todo el movimiento rojo y negro a mi me parece el deseo dejame terminar una visita hoy hubo una reunión muy importante donde todo el arco opositor y la comisión directiva se juntaron con autoridades provinciales para definir la asamblea del próximo miércoles donde se va a aprobar o no el balance la realidad es que hoy por hoy la oposición no quiere saber nada no le va a dar cuoro en la comisión directiva o por lo menos no le va a permitir que se apruebe el balance porque todavía no lo tienen en las manos faltan menos de 7 días para la reunión y no lo tienen en las manos bueno el nuevo López quien es este señor que está al lado del barbado y nefasto presidente rojinegro Eduardo López es Cristian D'Amico uno de los vicepresidentes rojinegros según la oposición según la gente vinculada a Neubel tiene el sueño de ser el nuevo López esperemos que con la participación que hay hoy en los socios y lo que es la gente de Neubel después de la experiencia con López no ocurra esperemos bien te corto cortito cortamos en esto habla bien rampa cortito cortamos a mi me parece que la oposición en esto tiene que presentar un recurso no puede ser que el juez le maneje la plata al club de esta forma si la oposición fue la que le pidió el juez no te olvides que en los grupos opositores fueron ellos los que llevaron información permanentemente son abogados se sentaban en el despacho con el juez nos dijo alguien de la oposición que en octubre espera haberlo preso a Bermúdez procesado bueno Neubel se va a desaparecer quiere que tomemos a Bellaneda derecho hasta el gigante como otro tema bueno que mañana se juega una final importante para la ciudad si señor mañana va a jugar el Rosario Central la primer final de la Copa Santa Fe partido de ida en el monumental de Rafaela frente a Rafaela los de Leo Fernández a las 21 horas la primer final se va a jugar allí de visitante y un Leo Fernández que va a preparar el equipo con los jugadores que ha venido jugando esta copa y que ojalá puedan obtener un triunfo de visitante para luego definir de local 21 horas Carlos Córdoba va a ser el árbitro y un central que se prepara para poder obtener esta copa que sería muy importante para los de Leo Fernández tiene la formación en seguida vamos a estar con la formación cuidado central tiene mucho más para perder que para ganar porque si gana tiene la obligación central de ganarla lo que pasa en Liceo que si gana no gano nada si pierde pierde otra final más gana central señores tiene la obligación de ganarla gana central le juego el café de la semana gana central después de lo que Boca la forma en que los jugadores de Boca lo sobraron a los de central y lo que jugó central en ese partido la suerte que tuvo no voy a opinar más sobre un resultado previamente cortito antes de dar la formación de central mañana usted tenía una información de nuestro bienamado presidente de Mauricio Macri con respecto vamos a manejar a ver Esteban si podemos el gran negocio de la reventa de entradas para el partido del jueves la barra de Boca recibió 4.000 entradas y manejó la reventa para el partido por eliminatorias el premio o lo que van a ganar los barras de Boca es de 2 millones de pesos escuchó bien el negocio se lo lleva Macri Angelici a la bombonera y se lo entrega a la barra de Boca además de esto tiene que contar los trapitos todo lo otro todo el negocio lo maneja la barra de Boca la única barra invitada para colaborar en el aliento de la selección argentina es la de Newell el resto ninguna dice que Tapia se cuidó no quiere líos que vale bueno cerramos con la espere que le cuente una cosa más esto es importante vamos con la formación de Rosario Central para la final de la Copa Santa Fe en el día de mañana Central va a formar con Ledesma en el arco con Nahuel Gómez por la derecha Alfani y Recalde Rizzi por la izquierda va a jugar Lioi por la derecha va a jugar Pereira va a jugar Ojeda y va a jugar Diego Becker allí en la mitad de la cancha y arriba Maciero y Cocia para los de Leo Fernández y el monito Palavechino en el banco en el banco el futuro crack de Central nos vamos con la de mi amigo Eliseo bueno a ver esta plaquita por favor Esteban Noldin y señor director los muchachos de fíjese por qué quieren que les vaya bien las cosas a Rosario Central que les vaya bien las cosas a Montero Sefarati y Carloni los hombres fuertes de la comisión directiva de Central porque Broglie está pintado lo único que hace es que se pelea con los árbitros y nada más los hombres fuertes de la comisión directiva de Central a la arena política Vamos todavía ¿Cómo es eso? Vamos todavía No se sabe Carloni y concejal Vamos todavía Mi amigo Sefaranti y el otro podría ser candidato a diputado o a intendente ¿Qué hizo Macri? En el 2019 Macri se agarró la presidencia de Boca para ser Mire llegó a presidente Sí Sí, seguro está bien Si Vesco hubiera querido ser intendente lo hubiera logrado ¿Y quién viene el año que viene? Porque hay elecciones central el año que viene Nos vamos Ese es otro tema Corte, corte No, no, no corte nada espere porque me preguntó Ariel que es Macri Hicieron posible intransferibles distribuidora andina farmacia Pieristei lubricante total organización saludos seguros generales escapes tubosil casa mag artículos del hogar galea estructuras metálicas de perfil W colchones canon expreso del impala Hugo Melano y asociados brokers de bancos y créditos prendarios de bandera de bandera a la ilusión y preparando la acción Que la cordura...